Hola, buenas a todos. El día de hoy les traigo lo que es la doble autificación con el protocolo SSH. Mi alias es Remar. El día de hoy vamos a empezar con ¿Qué es SSH? Bueno, SSH es un protocolo que inclita las sesiones de conexiones impidiendo que alguien más pueda capturar el password no inclitado. ¿Cómo funciona? Bueno, el cliente SSH almacena dos claves. La clave pública y la clave privada. La clave pública es cuando hace la conexión. Bueno, vamos a ver. La conexión lo hace de la siguiente manera. Manda el cliente una clave pública. El servidor la identifica. Si hace match, en ese momento se hace un canal seguro. Pero, ¿qué pasa si un hacker está en medio de toda esa parte? Altera la clave. Entonces, cuando se envían estas, una tercera persona puede alterar esa clave y entonces en ese momento no puede hacer, no puede modificar el mensaje original ni puede saber la comunicación. Si un tercero descubre la clave, no puede, no accedería al mensaje completo original. Bien, ¿para qué sirve entonces? Para garantizar la seguridad de un servidor entre el cliente y el sistema operativo, lo podemos encontrar con Linux o lo podemos encontrar también incluso con Windows. ¿Cómo funciona esta parte? Bueno, utilizamos una herramienta que se llama PuTTY, la cual ponemos la IP del servidor, le damos el puerto y en ese momento le damos Open. Nos abre la sesión y, bueno, nos piden nuestras credenciales, ya que nos piden los credenciales y nos da acceso al servidor remotamente. Vamos a desarrollar entonces lo que es el desarrollo de acceso a CCH con doble autentificación. Para ello vamos a utilizar nuestro celular como doble autentificación y es a su vez lo nos va a pedir ahora nuestro servidor para que podamos introducir aparte nuestras credenciales y aparte, en este caso, el número que nos da aleatoriamente nuestro celular. Primeros pasos. Bueno, primeramente debemos de saber si tenemos ejecutado nuestro demonio SSCH, en este caso con el comando PS-A, cred SSH, con eso sabré si es que mi demonio está cargado. Bueno, posteriormente para saber en qué puerto yo tengo mi demonio ejecutando, entonces voy a ocupar lo que es el comando SS-LNP y GREP y SSHD. Y con eso voy a saber en qué puerto vamos a usar. Por lo regular ya sabemos que luego los administradores sabemos que podemos cambiar, cambiar el puerto, entonces con este comando va a decir en qué puerto lo tengo. Segundo paso, vamos a descargar lo que es o a instalar el módulo PAM. ¿Para qué? Para poder hacer la identificación con el código de SSH. El tercer paso, vamos a descargar lo que es Google Identificator para poder instalar nuestro servidor. Segundo paso, una vez que ya lo tengamos descargado, vamos a ejecutar lo que es Google Identificator como un usuario normal. Aquí es bien importante que si tenemos varios usuarios, bueno, tenemos que entrar con esos usuarios, ejecutar Google Identificator para poder ejecutar y en ese momento nos mande un código, como lo tenemos acá, un código QR y en ese momento lo podamos enlazar con nuestro celular y nos da nuestros códigos. Estos códigos debemos de guardarlos. Como tercer paso, ahora responder por defecto a seis preguntas que nos hace. Hay que checar para qué nos sirve cada uno de ellas y en ese momento pues le damos siguiente. Por último, vamos a modificar el archivo SSH de PAM, en el cual vamos a utilizar lo que es el auto requerido, que va a ser por medio de la identificación de Google PAM y en ese momento lo guardamos y ya lo tenemos. Posteriormente vamos a configurar ahora sí el archivo de configuración SSH y dentro de él vamos a cambiar los parámetros que dice que deseemos identificar, si le decimos que sí, por default viene no, entonces vamos a ponerlo que sí. Tercer paso, vamos a reiniciar el servicio SSH de, lo hacemos con el comando systemcd, restart, SSH de. Si no llegara a funcionar por cualquier motivo, bueno, entonces debemos de estar físicamente en el servidor, reiniciar el servidor para que esto funcione. Por último debemos de checar qué IP tiene, una vez que ya sabemos qué IP tiene, entonces en ese momento utilizamos la herramienta cliente PuTTY, en el cual ponemos nuestra dirección IP, el puerto, le damos open y nos va a pedir nuestras credenciales, pero ahora con la encomienda de que nos va a pedir el código de verificación de nuestro móvil. Una vez que ya entremos, pues ya nos da acceso a nuestro servidor. Bueno, vamos a hacer la demo. Para esta ocasión vamos a ver, vamos aquí a minimizar esta parte, vamos aquí ya tengo una máquina con centos, vamos a hacer en centos, centos siete, ajá, vamos a abrir una terminal, nos vamos a convertir en superusuarios, ya está, bien. Ahora, en esta parte debemos descargar, como lo vimos en la demostración, en la presentación, que debemos de descargar algunos parámetros. Para ello, aquí ya tengo ya mi acordeón prácticamente, el cual voy a copiar y voy a descargar lo que es el pan. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, vamos a descargarlo. Ok, ajá, muy bien. Así de RPM, sí, sí, está bien. Vamos a nuevamente descargarlo. Dice que no, no me quiere descargar. Bien, continuando vamos a pegar nuevamente la URL. Vamos a ejecutar. Está descargado nuestro paquete. Necesitamos para poder ejecutar Google Authenticator. Vamos a esperar, aunque termine, le decimos que sí. Queremos instalar. Bien. Ahora, como lo habíamos visto, necesitamos saber si nuestro demonio está ejecutándose, ¿verdad? Entonces, para ello, vamos a, por aquí tengo mi artículo, también lo pueden buscar por internet. Vamos a ver cómo se ve esta parte. Entonces, decimos que, eh, menos s, grep, ¿sale? Entonces le hacemos los procesos, menos a, con grep, para buscar cdchd. Perfecto. Perfecto. Entonces dice que mi demonio sí está. ¿En qué puerto, o en qué, sí, en qué puerto lo tengo? Bueno, para eso ocupamos el comando, que es scl, sc, 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 menos clnp, con grep, para buscar el protocolo, scd. y aquí está, aquí dice que lo estoy en el puerto 22, que tenemos por default no lo modifique, sale entonces con esto sé si mi demonio está ejecutándose y en que puerto lo tengo ejecutando bien, como ya tenemos, aquí está mi artículo, bueno, como ya tenemos esta parte ya tenemos spam, ahora nos toca nos toca seguir lo siguiente en ello vamos a ejecutar el siguiente comando que es por medio de Google lo vamos a copiar, copiar lo pasamos en esta parte, limpiamos la pantalla decimos pegar, entonces en el momento vamos a descargar descargar ahora Google Authenticator entonces esperamos, esperamos a que haga la descarga en internet, entonces vamos a ver bien, hay que esperar que haga la descarga ya está haciendo la descarga seguimos esperando aquí a ver la descarga decimos que yes decimos que sí listo, ya está bien, ahora lo que nos toca en esta parte es ver que ya tengamos todo instalado ahora vamos a utilizar el Google Authenticator para ello vamos a salirnos de usuario de usuario como root ahora sí, Google Authenticator aquí vamos a ejecutarlo decimos que sí lo queremos aquí nos está diciendo que si queremos identificarnos por medio de token y con una base de tiempo le decimos que sí bien, aquí está la parte bien importante vamos a hacerlo en grande ajá y aquí le voy a decir que lo voy a reducir vamos a reducirlo voy a reducirlo sale bien en esta parte voy a utilizar lo que es mi Android para ello para ello ya tengo una aplicación para que ustedes puedan verla voy a utilizar esta cosa y voy a utilizar aquí está mi Android aquí está mi Android voy a utilizar lo que es ya tengo que tener instalado en mi Android lo que es el Google Authenticator vale bien importante vamos a abrirlo ya está abierto voy a agregar otro nuevo este QR le voy a decir que lo voy a escanear para ello voy a utilizar mi computadora y ahí está mi Android ahí está ya lo tengo entonces en ese momento ya está identificado está sincronizado con mi Android y directamente mi servidor hay que tener mucho cuidado en guardar recuerden bueno esto es una demo es una demo realmente no tenemos nada en producción sin en cambio este hay que tener cuidado porque estos códigos que tenemos acá debemos de guardarlos guardarlos sale vamos a jalar esto para acá debemos de guardar estos códigos sale estos son los códigos que si por algún motivo llego a perder el celular no llegan a robar pues simplemente pongo mi clave pongo el usuario que tengo de entrada en este caso es Remar y en este caso va a ser el código y también estos códigos para poder yo poder posteriormente en otro celular poder entrar sale entonces bien importante ahorita por demo lo podemos estar haciendo bien seguimos entonces nos sigue diciendo ahora que queremos actualizar si queremos actualizar el archivo le decimos que sí le decimos yes ahora dice que si queremos que los cambios nos notifiquen previamente si es que hubiera un ataque de hombre en medio le decimos que sí todo ese tipo le decimos que sí porque si no un hacker podría estar viendo nuestra clave quiere que bueno aquí que a cada determinado tiempo esté checando el cliente cada 4 minutos le decimos que sí dice que si queremos realizar si es que tuviéramos ataques de fuerza bruta que cada un temporizador de cada 30 segundos nos esté diciendo que si si en 30 segundos no no está en activo el usuario entonces lo va a sacar le decimos que sí y bueno ya está configurado nuestro nuestro servidor ya tenemos todo configurado ahora se procede la siguiente parte sale ya tenemos toda esa parte configurada ahora debemos de configurar en en el pan sale entonces vamos a entrar a nuestro equipo otra vez ahora si entramos como superusuario ponemos nuestra clave y una vez dentro voy a borrar toda esta parte lo voy a hacer más grande ampliar y ampliar ¿sale? me lo voy a hacer que es en nano diagonal etc ok etc pan y no me acuerdo el otro archivo sch ok schd bien entramos y en esta parte hasta aquí al final hasta el final vamos a poner lo siguiente vamos a poner lo que es que la identificación va a ser por medio de ello le voy a decir copiar le voy a decir pegar ya ahí está bien ahora voy a hacer más pequeño para que vean esta parte le decimos que decimos guardar control enter control x para salir ya tenemos configurado lo que es la notificación con pan bien ahora vamos a configurar la el ccc h ajá le decimos copiar nos pasamos a nuestro equipo nano pegar le vamos a entrar a esta parte en esta parte vamos a buscar más abajo más abajo esta parte en esta parte le vamos a decir yes queremos que se identifique el cambio va a ser unificado guardamos control o enter control x bien ya casi estamos terminando con la demo sale ya está esa parte ahora nos toca ya que tengamos toda esta parte nos dice que debemos de ok reiniciar el servicio lo reiniciamos de la siguiente manera sale es con system vamos copiar pegar reinicio el sistema ya está el servicio perdón hago el reiniciar el servicio bien ya casi estamos terminando ahora nos toca ver la ip que tenemos ok para ello vamos a utilizar control control shift y t para abrir una nueva terminal le digo if config y en este caso tengo la 192 168 1 107 bien ya una vez sabiendo estos datos vamos a minimizar esta parte voy a ir por acá ok ok vamos a ir a la herramienta de este de mi cliente que se llama putty le vamos a dar la dirección 192.168.1.107 es por default tiene la 22 si tuviera cambiar el puerto pues lo cambio le digo que va a ser por csh le digo open me dice que la primera vez le digo que si ok mi nombre es mi nick es este el usuario pongo las credenciales y vean ahora voy a ir a mi parte de mi celular y entonces aquí en esta parte voy a ver cuál es el código que yo tengo actualmente ajá y me dice que es este es el código este está al revés entonces voy a introducir 5092 enter y ahí está señores acabamos de entrar con doble notificación con la parte del celular espero les guste vamos a terminar con la con la demostración muchas gracias a todos espero les haya gustado este pequeño video y por último voy a dar aquí mis mis datos voy a dar datos ahí es donde pueden encontrarme a remar en facebook twitter pueden seguirme entonces pues muchas gracias